con su viaje, que no terminamos de entender de qué se trata, en Colombia, y se encuentra con nosotros nuestro querido Rey Ceballos, Estefany Liriano Chefa, María Bollero, saludos para Ricardo Espaya, director de los 40, y para toda la familia RCC Miria. ¿Cómo están chicos? Todo bien. ¿Estamos bien? Antes de empezar, Lechu, si me permites, felicitar a mi hermana Leslie Ceballos en su onomástico el día de hoy. Muchas bendiciones para ella, salud, amor y dinero, mucho dinero. Ella no oye el programa, pero tú sabes que siempre quieren que uno felicite. Hay que felicitar, hay que felicitar. Muy rendida. Felicidades para ella. ¿Cuánto cumple? 25. Una mozalbete todavía. En el prime de su juventud. Una peseta. Ay, Dios. ¿Qué yo hacía? Ay, Dios, hasta miedo me dio. Regresé otra vez para acá. Mira, y felicitamos también a nuestro querido Darwin, que estuvo de cumpleaños en el día de ayer. Y nosotros de rastreros no lo felicitamos ni siquiera. No lo felicitamos teniéndolo al lado el día entero. Yo porque no estaba aquí, pero ustedes son unos rastreros. Oye, ahora ya tú no estaba aquí. Es tu culpa. ¿Producción? Impresionante. No lo puse en el guión. Impresionante. No, la verdad, se nos fue la chaveta, se nos fue la guagua, pero eso es parte del evento. Pero no importa, el mismo cariño, el cariño está. Pero claro, claro está, claro está. Y más. Y hoy lo vamos a celebrar. Y más con Darwin, que es parte importante de este espacio. Miren, vamos a empezar. Con igualdad. Vámonos con el primer refresh del día de hoy. Ah, una pregunta. Nuestro querido amigo, bueno, ustedes lo conocen personalmente, yo sí, muchas veces que lo presenté, pero ¿Wasson tiene algún concierto planeado en los próximos días? Yo espero. En el estadio olímpico. Honestamente, yo espero que sea por eso. En el estadio olímpico o en el, o en el, ¿cómo se llama? En el Palacio de los Deportes, en algún lugar grande que necesita promoción. Yo espero, de verdad, porque mira, tú estás diciendo, ahora eso es lo que va a estar lleno de hombres machos. Él tiene en el Casino de San Cristóbal, seguro. Porque Wasson fue tendencia en el día de ayer. Claro, Wasson fue tendencia porque hizo unas publicaciones en su cuenta de Instagram. Y él compartió unos pensamientos que todavía no le encontramos como, como el sentido, ¿no? Un pensamiento un poco atrasados, en mi opinión, pero ¿qué hacemos? Bueno, vamos a leerlos, vamos a debatirlos, pero también que la gente se haga su propia opinión sobre ellos en el 809-3848-850. Es un tema que levanta pasiones. Muchas pasiones. Entonces, vamos a ver qué fue lo que escribió. Él dice, de la nada. Su Wasson brazo. De la nada. Sin razón alguna. Dice, todavía no le encuentro lo sensual y romántico a un hombre trapeando y fregando a cada rato en su casa. El hombre no está para eso. El hombre es un proveedor y protector por naturaleza. Un hombre está para estar joseando en la calle, buscando el sustento o avance económico de su familia. Que lo haga una vez por una emergencia está bien. Pero el hombre que está joseando en la calle no tiene tiempo para estas fregaderas. ¿Qué sensual tiene eso? Yo nunca he visto una mujer tocándose, imaginando a un hombre fregando. El día que yo vaya a un restaurante y le diga a la mujer, pon la mitad, se me cae la cara. El hombre es hombre, mejor no sale. Esta moda lo que está dejando es muchos hombres recostados chapeando mujeres. Yo me quedo con el hombre macho en el buen sentido. Desde que la élite inventó la jodida igualdad de género, el matrimonio se ha ido a pique. No somos iguales. Por más que jodan, naturalmente no somos iguales hombres y mujeres. Las mujeres tienen la capacidad en algunas cosas que el hombre no tiene. El hombre tiene capacidades en algunas cosas que la mujer no tiene. Por más que digan, jamás se verá normal la mujer trabajando y el hombre en la casa trapeando y fregando. Es más, me voy más lejos. La mujer no lo respeta igual. Miren, señores, puede ser que suene impopular. ¿Qué tú vas a decir? No, espérate, porque lo voy a analizar punto por punto. Pero con mucho cuidado. No, porque es quirúrgico lo que voy a hacer ahora. Que te entro botellazos, yo no una botellita de agua. Voy a ser quirúrgico. Todo el mundo lo escuchó en el hit de los comentarios y muchos fueron borregos y se montaron en la hora de vamos a acabar a Wasson en el día de hoy. Pero nadie se sentó a analizar punto por punto, real, cada paso. Mira, me gusta, porque él tiene luz en algunas oraciones. No, yo creo que él tiene varias cosas. Vámonos con lo primero. Vámonos con lo primero. Wasson no acabó con la mujer. Wasson no destruyó a la mujer. Wasson no insultó a la mujer. ¿Insultó un poco? No. Yo diría que sí. Por eso es que hago el trabajo quirúrgico. Él insultó al hombre. No, pero él es hombre. Tampoco. Él puede. Es como el dominicano. ¿Quién es el único que puede insultar al dominicano? El dominicano. Ya. ¿El único que puede insultar al hombre? El hombre. Ok. La N-word en Estados Unidos. ¿Quién se la puede decir? Es de negro a negro. No funciona de otra forma. Claro. Un latino no le puede decir N-word a un negro. Si tú sabes que los latinos tienen pase, los latinos pueden. No. Se quillan. No. Se quillan. Se quillan. Se quillan. Los latinos morenitos. Ema, tú le dices brown. Tú le dices brown a un latino. A mí me encanta el dominicano. Y no se quillan. No. No, ¿para qué? Tú estás loco. Ahora. Ahora, marrón no lo digo que negro. The N-word limpia. The N-word. The N-word. Utilizada de un blanco a un afroamericano. No, no. No. Muerte. De un latino a un afroamericano. Muerte. Y así sucesivamente. Entonces, los únicos que tenemos derecho a cabano. Somos de los hombres a los hombres. Y él no deprimió a la mujer. Y te lo voy a detallar. A ver. Vamos por partes. Vamos por partes full. Claro. Para que tú lo entiendas. Una idea es, él todavía no encuentra lo sensual y romántico un hombre trapeando y fregando. Exacto. Y fregando a cada rato en su casa. El hombre es proveedor y protector. El hombre es proveedor y protector por naturaleza. Eso, eso es bíblico. Eso es verdad. Eso es bíblico. Eso es natural. Es verdad. No, no, no. Pero vamos. Es bíblico, señores. Hay gente que sigue la palabra. Y eso está en la palabra. Y la Biblia lo dice. Y se recuestan 100% de eso. Y tiene su, y eso es su decisión. Pero también por naturaleza. Uno lo nota en los hombres. Y siempre fue así. Si fue la educación de toda una generación. Claro. Bien. Bien. El hombre no está para eso. Según los cánones de esa educación. El hombre es un proveedor y protector por naturaleza. Un hombre está para estar joseando en la calle, buscando el sustento o avance económico de su familia. Él no está tanto a lo de proveedor y protector. Él está hablando del hombre. El hombre está para estar. Sí, es verdad. El hombre tiene que estar en la calle joseando su cuarto. ¿Qué vaina es? Ok. Está bien eso. Que lo haga una vez por una emergencia. Está bien. Según su consejo. Es la fregadera. La fregadera. ¿Quién? Pero el hombre que está joseando en la calle no tiene tiempo para estar en fregaderas. ¿Qué sensual tiene eso? Yo nunca he visto a una mujer tocando se imaginando a su nombre fregando. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Cuidado. ¿Quién dijo que una jevita se ve sensual fregando, trapeando y haciendo los caseros del hogar? Perdón. Nadie. Al menos que sea una actriz bellísima que está haciendo una película. No. Igual. Hay que ponerle etiquetanga y cosas para que funcione. Para que funcione. O sea. Y maquillaje de todo. O sea. Porque después de ahí dije que qué. Dije que wow mami que bella te ves con ese trapo. O sea chefa tú me vas a decir a mí que Humberto cuando te vea a ti. Pero jamás le echo por Dios. Dije que vamos chefa espérate vamos allí ven vamos. No hombre. Te encuentras sexy. ¿Ya ves? Suelta eso. Tú sudas brillosa. Claro. De haciendo. Con bajo apaño. Apaño húmedo. Esa mano arrugada. A su apa mojado. Sigo. 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 Seguimos. Y nunca he visto una mujer tocando. Claro. El día que yo vaya a un restaurante y le diga a una mujer. La segunda foto. Oye. El día que yo vaya a un restaurante y le diga a la mujer pon la mitad se me cae la cara. ¿Qué yo he dicho siempre aquí? ¿Qué tú ha dicho? Que yo no soy de la cultura ni de la generación. Dije que fiti fiti. O diga que o la mujer paga la cuenta. Mi mujer si paga la cuenta es porque nosotros somos casados. ¿Tú entiendes? O porque estoy roto en ese día. ¿Tú entiendes? Al final quién es que paga la tarjeta. No. La pagamos los dos. ¿Tú entiendes? Todos los dos. Pero mi mujer la agarra y paga la cuenta. Yo no tengo problema. Pero y mi esposa. ¿Tú entiendes? Ahora. Dije que mi mujer se convierte en costumbre de que mi esposa paga todo el... No. Se me cae la cara. Perdón. Yo lo digo responsablemente. Se me cae la cara. A mí se me cae la cara. De la... ¿Por qué? Porque yo hubo una generación que el hombre paga la cuenta independientemente. Saliste con una jevita nueva a pasear. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso que usted va a pagar? Mujer del diablo. Va de ahí. El hombre que paga. La generación de Wasson. Exactamente. Que es mi generación. Exacto. El hombre mejor no sale. Es verdad. Si usted no tiene cuarto, usted no sale para la calle. Esa vaina es verdad. El hombre no sale a la calle. Por eso es que cuando se casan, dejan de salir. Esta moda, lo que quiere es... Lo que está dejando son muchos hombres recostados chapeando mujeres. Ya, eso es un extremo. No, eso no es un extremo. Es verdad. Hay mucho tigre que lo que están es... Se montan en el corito de la igualdad y la vaina y se dedican a chapear chicas. Entonces, eso está feo. Eso es un segmento. Sí, pero está pasando. Hay tigres que se dedican a eso. Pero es que es un extremo. Pero no es verdad que un hombre normal se va a poner a estar chapeando mujeres. No, pero hay que espérate. Porque es que ahí es donde yo me pierdo. Porque el hecho, si tú pagas todo, eso no significa que Priscila te está chapeando. ¿Entiendes? Priscila es mi esposa. Está bien. Pero hay hombres que se casan. Igual. Cuando se separan, dice, lo chapeó. No, es que... Le quitó todo. No, pero quítate una cena, no quítatelo todo. Quítatelo todo y quítate la mitad de tu horario personal. Está bien, pero estábamos casados. Estábamos casados, tú no estás proveyendo. Pero aquí estamos hablando... Es lo mismo, chapiar, es irse a un extremo. Aquí estamos hablando de tigres que se recuetan, de la mujer. Claro, y ahí es donde se convierte un abuso. Y también hay mujeres que abusan de los hombres. Esta parte ápera de lo que dijo Watson. Estamos analizando quirúrgicamente lo que dijo Watson un brazo humano. Desde que la élite inventó la jodida igualdad de género, el matrimonio se ha ido a pique. No somos iguales. No somos iguales. Por más que jodan, naturalmente no somos iguales. Hombre es hombre y mujer es mujer. La mujer tiene capacidades en las cuales los hombres no llegamos. Y al revés, el hombre tiene capacidades en algunas cosas que la mujer no tiene. Por más que digan, jamás se verá normal la mujer trabajando y el hombre en la casa trapeando y fregando. Oye, ahí. No, porque ahora viene la parte... Ahí tiene que ver en la parte ápera. Es más, me voy más lejos. La mujer no respeta al hombre igual. ¿Qué fue? ¿Te gustó eso ahí? Me gustó. Hashtag guaso. Te voy a decir por qué. Hola María, ¿cómo estás? Buen día. No, yo te estoy dejando hablar. No, claro. No, pero espérate. Yo te estoy dejando a tu siga hablar. Estábamos yendo punto por punto. Vamos a ver que él termine. Simple. Priscila me ve a mí más de un mes tirado en mi casa. Ahí es que está mal. En bolo, en chancla y en tichel, sin tener la iniciativa de salir a josear y a buscar trabajo o a buscar la forma de traer sustento. Y Priscila, o se busca otro, me pega los cuernos y me da un zumbón después. Claro, pero entonces, aquí es donde yo te digo, tú estar en tu casa y cuidar de tu casa no es estar en bolo, en un box, en tirado, como una toalla. La mujer no le importa que tú estés fregando, trapeando y chopeando. A la mujer lo que le quilla es que tú estás tirado y no estás haciendo el mínimo esfuerzo en buscar recursos para el hogar. Está bien. Ahí estamos de acuerdo. Tú tienes que querer hacer algo con tu vida, pero eso no tiene que ver con cuidar de tu casa. O sea, es muy diferente el hecho que tú te, en la mañana, mira, hice café, no sé qué, recogí, organicé la casa, pum, y estoy buscando trabajo. Ya, estamos bien ahí. En tu casa, se supone que tú tienes que hacerlo. Exacto. Entonces, Watson está diciendo que no tienes que cuidar de tu casa, que no tienes que hacer el mínimo esfuerzo para recoger nada. Entonces, el hombre no recoge, el hombre no dobla su ropa, el hombre no lava la ropa, el hombre no riega. Yo no lavo mi vida. Eso está mal. Yo no lavo ropa. Está bien, pero yo soy mujer. No, pero es lo que pasa. Yo no sé prender la lavadora de mi casa. No, pero es que hay vainas que simplemente uno no las hace y punto, porque no sabe, porque no te gusta, porque no te da ganas. Es válido. Pero tú largarle todo el hogar a otra persona, atento a que eso es poco varonil. Claro, es un disparate. No, porque espérate. Dame el favor. Pero es que él no está largándole el hogar. Es lo que dice. Él está largándole el hogar. Recuerden que él viene de una generación que fue educada de esa forma. ¿Tú entiendes? El hombre sale a la calle con el cuchillo in the mouth. Excelente. Y la mujer cuida el hogar, cuida a los niños. Pero eso es bíblico. A mí no me importa. Es lo que está diciendo. Pero esto es un país laico 100%. Es lo que está diciendo. No está hablando con una persona que le importa. Entonces, no me lo ponga a la boca. Por eso mismo. Entonces, la mujer que nunca se casa se fuñó. Tú agarras, tú agarras, por ejemplo, María, y ves a Gustavo más de un mes tirado en la casa, en bolo, en chacón, en chacón, sin hacer el mínimo esfuerzo de salir a buscar cuarto. Tú vota, Gustavo. Es que, óyeme, eso no es estar en la casa ayudando. No, eso no es. Dijiste, eso es, tú estás en bolo, el chavo, arracándote la nalga. Tú estás haciendo un inútil. Eso es hacer nada. Él me ve a mí haciendo eso y me zumba la nalga. Te lo voy a preguntar. Exacto. Tú ves a Priscila, tiene en la casa por más de un mes. Así es. Tú vas a decir, que, mija, pero ¿y qué? La vi, la vi. Tú tienes... ¿Sabes lo que le dije? Que tú le digas... Tranquila. Tú tienes dos días que ni te bañas. Claro que no. Pregúntale a ella. Priscila dejó de trabajar como extranjera porque se le complicaba muchos meses aquí. Pero Priscila no estaba tirada haciendo nada. No, estaba ahí. Te lo aseguro. Iba linda al final. Y yo ahora a su macho aquí, carajo. Estaba haciendo ejercicio, estaba cocinando, estaba recogiendo. Dudo mucho que Priscila haya estado, dije, ah, bueno, no puedo trabajar porque soy extranjera. Voy a prender la televisión. Estamos claro. Y ya. Estamos claro. Y ahora mismo voy a estar trabajando. ¿Verdad que no? No, ahora dueña de empresa. Espérate. Ella hizo su diligencia. Y mira con qué orgullo. Mira con qué orgullo tú lo dices. Y yo lo digo, a Watson lo crucificaron los progres. A Watson lo crucificaron. Deja de hallar disparate. Los progres lo crucificaron. No, pero también. Es verdad. Señores. Es verdad. Es verdad. Y es verdad porque son las personas que tienen una mentalidad diferente a él. Ahora, él subió su post y él está buscando diferentes opiniones. Es que lo dice de una manera despectiva, señores. No hay por qué llegar a extremos. Pero. Usted no es. Pero, espérate. Usted no está para lavar, fregar, el diente. Es que él no dijo eso. Eso fue lo que él dijo. No. El hombre no está para salir. Él no va a dejar de hablar. No, y una cosa que está escrita. Vámonos, somos más llamadas. Aló. Él está haciendo el loco, Lecho. No, tú no estás diciendo el loco. Él está haciendo el loco, amigo. Él está diciendo que la mujer no debería de trabajar, que nunca se va a ver normal. Pero dime qué es eso. El otro día nosotros teníamos una invitada aquí sentando. Que no, que ella dijo lo que dijo y ella dijo lo que dijo y punto. Eso tú no lo pudiste descifrar, ¿verdad? Lo descifré. A Watson hay que descifrarlo. A Watson hay que descifrarlo. Hay que sacar el tiempo a Watson para descifrarlo. Lo que pasa fue que le dieron en la madre los progres ayer. Qué bueno. Se lo merece. Las feminazis lo atacaron. Qué bueno. A mí me sorprendió eso de Watson porque es un tipo que siempre ha defendido a la mujer. Pero él no le fue contra la mujer. Él no está hablando, claro. O sea, que ha aupado porque la mujer se supere y no sé qué y echa adelante. Lo que pasa es que Watson siempre ha cantado sobre cuidado. Buen día, buen día. Buen día. Dime. Parece que Watson opina. Habla por encima de ellos. María, tenemos oyentes. Ponte los audífonos y ahí te desquilla. Hola, abuela. Cuente. Cubano por aquí. Cubano por aquí. Cubano. Hashtag Cubano opina. Cuente. ¿Cómo está la cosa? Mire, me voy a decir algo. No se me van a tirar conmigo, señor. No se me van a tirar. Me voy a decir algo. Con el respeto de Priscila. Ustedes los hombres, que hacen todo en la casa. Porque los hombres cuando hablan así, es porque hacen todo. Gracias. No mire. Eso es así. Va de ahí como el pinga. El cubano sabe de eso. Sigue abriendo llamadas en lo que uno está hablando. Tú sabes lo lindo que es eso. Que te ayuden. Que te traigan un cafecito. Que te digan, mira, mi amor. Priscila me lleva mi café en la mañana. Exacto. Ahora pregunta si yo lo llevo. No, horrible. No lo llevo. Horrible que tú no se lo lleves. Horrible, fatal. No me gusta. Cuidado. Si tú crees que hay que aplaudir. Aló. Buenos días. Buenos días. Adelante. Soy una nueva oyente y estoy viendo el tema. Lo había visto en las redes, en los comentarios sobre lo que habló Bracken. Pero ahora que usted lo dijo completo, le doy un poco de razón en el sentido de que siempre tiene que haber un equilibrio. Entonces, lo antiguo hacía sufrir a la mujer, porque el hombre se sentía tan macho y la humillaba teniendo mujeres al lado, en la esquina, por donde sea. Gracias. Entonces, ese extremo humilla al hombre ahora, porque tengo vivencia, conozco parejas que están en esa situación, y es verdad, cuando la mujer, algunas mujeres, porque todas las mujeres no son iguales. Gracias, querida. Que la persona se puede enfermar, la persona puede perder un trabajo por alguna situación, o sea, las situaciones se dan, y por eso tú no tienes que humillar a la persona ni echarla a un lado. Si no, claro, si la persona se acoteja y cosas, pero como dicen los refranjantes, no pueden haber dos gallos en un gallinero. Eso es así, hermana. No pueden haber dos hombres en una casa. Así mismo es, no pueden haber dos hombres en una casa. Es balance, no es igualdad, porque nunca vamos a ser iguales, pero es balance. Aló, buenas. ¿Qué tal, hermano? Buenos días. Buenas, tu opinión. La opinión mía es que en realidad hay un hombre y una mujer en la casa, y el hombre es el que sabe. ¿El que sabe el qué? No puede ser el inclinado de un soldado, o sea, en el lado de que la mujer tiene que hacer todos los oficios, ¿no? El hombre puede ayudarla de vez en cuando, pero en realidad los oficios le tocan a la mujer. Gracias, hermano. Ahí está tu opinión. No estoy de acuerdo. Sí, porque el oficio le toca a la mujer, eso es mentira. No. Eso es lo que está diciendo Guasso. No. Que sí, amigo, por favor. Viven todos en una casa. Tú sabes, esos son el tipo de gente que después se ven solos por una situación, lo que sea, y no saben hacer nada. Anda a ti que mami. Tienen que beber agua y comer la calle. ¿Tú sabes lo feo que se ve eso? Mami. Así. Te voy a llevar una muda de ropa. Mira, ¿qué vamos a comer hoy? ¡Ay, Dios, huevo! ¿Otra vez? Yo duré. ¡Ay, por favor! Yo duré seis meses lavando cuando me mudé a mi casa. Parásito. Yo duré dando mi mamá lavando las ropas. Parásito. ¿Yo? Seis meses. Parásito. Yo llevaba las ropas. A mí en mi casa me decían, tú lo que eres un parásito, parece de ahí. Mi mamá la lavaba con osito. Entonces, creo que... Cómprese su osito con los cuartos que usted trabaja. Con osito. ¿Aló? ¿Di? ¿Aló? Muy buenos días. Buen día. ¿Cómo se sienten? Bien, bien, hermano. Oye, Milton Cordero, la verdad es que tú la llevas forzada ahí hoy. ¿Por qué? Tú sabes que uno se hace la idea de la persona por las voces. Sí. Por ejemplo, esas dos damas que tiene ahí, yo no tengo, no las conozco físicamente. Buscar en internet. Buscarla, te sorprenderás. Pero, pero esta niña, la que acaba de llegar de último ahora mismo. Llegó tarde, sí. La progre. Siempre. Que no me sé el nombre de ustedes dos. María. María y Chefa. María la progre. María, yo me la imagino. ¿Qué es como yo me la imagino? Una mechichita blanquita. Sí. Bueno, como por los hombros, chiquita. Sí. Así es, así es. De esas que son, como pica, que tú no le puedes hablar muchas cosas. Tú dirás ahorita y dicen. Sí. Así soy. Así es como un mauser en la boca. Exactamente. Una K-47. Así soy. Él es perfilador del EFV. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Yo te voy a decir la realidad. Yo, hasta ni tuviera que agregarle nada a tu comentario inicial. Estoy completamente de acuerdo con Watson y con tus observaciones que tú has hecho ahí. Gracias, hermano. Lo que ustedes, damas, quieren hacer, yo entiendo que no hasta sin mala intención, satanizar el comentario. Sí, es cierto. No hay necesidad de satanizar. Claro. Él puso sus acepciones. Él dijo, un hombre no tiene que estar, tú hay tiempo en esa página. Pero si usted se siente mal a un día, el hombre está para ayudarlo. Claro. Si un día tú tenías una dirigencia y tú creías que salías, pero mira cómo él pone el ejemplo incluso. ¿Tú te imaginas que yo llegue de una presentación a las tres de la mañana y me esté esperando una pila de platos? Ah, porque ahora me toca a mí, hoy me tocaba a mí fregar. No, mi hermana. ¿Ese es el día a día de la mujer? ¿Ese es el día a día de la mujer? ¿Tú te imaginas que le pases a uno? Además de que ella trabaja, cuida a los niños, se mantiene bonita, hace todo lo que tiene que hacer, estudia, se educa, lo que sea. Ella llega a su casa y tiene que recoger. ¿Por qué? Porque ella está con un Charlie de la vida que no hace nada, que no le ayuda. Mi amor, pero una de las personas que comentó inclusive en la publicación, dijo, en la sociedad que estamos viviendo, moderna, donde las dos personas hacen las dos cosas, tienen que ocuparse de los dos. Sí, tienen razón. Exacto. Si las dos personas andan en la calle trabajando, los dos salieron a las ocho de la mañana y los dos llegan a las seis de la tarde, pues tienes razón, los dos llegan a las seis de la tarde, en lo que uno prepara la cena, el otro atiende al muchacho. Sí, porque los dos están en el igual... ¿Estamos de acuerdo? Se está interviniendo, hermano, y disculpa. ¿Por qué tú estás de acuerdo con nosotros? No, pero yo quería saber... Mira, aquí nos dice un oyente, llamada nada más y nada menos que Jorge Luna, es trans, dice, él no está atacando a la mujer, él es de una generación en donde todo hombre desea que su mujer no trabaje para poderla cuidar y tratarla como una reina. ¡Tú eres mi reina! ¡Claro! ¡Y única reina! Y pegarle los cuenos y sacarle los pies. Entonces, no, eso no es verdad. No, pero yo también te voy a decir algo, señores. Así mismo como ustedes están diciendo que él dijo su opinión, así mismo como ustedes están diciendo que él dijo su opinión, así mismo no está dándola de uno. Y uno no está diciendo que los roles se reviertan. Uno lo que está diciendo es que los dos deben aportar. ¿Entiende? Porque no hay por qué uno tiene que ser más sacrificado que otro, porque así mismo como ustedes están joseando en la calle, así mismo está uno joseando en la calle. ¿Atiende esta? Yo creo que él, en ese caso, ese comentario viene a raíz de una discusión que él tuvo con alguien. Él estaba teniendo una discusión con alguien y se la dejó caer, así le dejó caer ese rafagazo por un estado, ¿tú me entiendes? Porque eso así de que es muy de la nada, es verdad, se siente como de la nada. Pero ahora tampoco es que él dijo mucha mentira ahí. Todo lo que él dijo ahí, la mayoría de las cosas es cierto. Los tigres que se casan con una mujer y quieren vivir a recortar a ella, es verdad, la mujer no los respeta. Los aguantan un tiempo, pero llega un punto en que, bye bye Charlie, a tu diligencia es tu vida, se busca un hombre de verdad. Y eso de que las mujeres andan pagando, déjense de eso, que las mujeres de aquí no andan pagándole nada a los tigres. Son muy pocas las que hacen eso y te lo pueden pagar un día. Ya cuando ven que usted le está sacando ventaja o que usted quiere vivir de eso, que usted quiera ocupar el puesto que a ella le toca, le están dando su banda. La mujer suelta en banda al parásito. María y Chema pueden pensar lo que quieran y dásele muy progre, muy modernista y muy vaina. Y saben que es mentira en el fondo. Ella lo sabe. Ya lo dicen ahí porque está en el radio, para hacerse la diga que es la más moderna, pero eso es mentira. Eso es mentira. Adiós, buenas. Somos dos habladores. Y de hecho, qué es lo que es mi hermano, buen día. Dame, escupe. Vea acá, háblame de Darlene, que se fue a Lipa para Colombia. Darlene, aquí estamos tratando de descifrar el viaje de Darlene a Colombia. No sabemos qué es lo que está haciendo. No sabemos a qué fue. Él se lo merece. Para mí quedándose cuchilla que está el payaso. Vea, y de hecho, hablando serio, la esposa mía lo operaron hace un mes. Sí. Y yo cogí vacaciones en el trabajo para ayudarle en la calle. Bien hecho. Bien hecho. Ya tú sabes, ahí estaba yo cocinando de todo. Yo hago sancocho, montado, con toda la vaina. Oye. A que ella te quiere más ahora. Oh, pero venga acá. A que te respeta más. Claro. Exacto. Y mis hijos también para que coman bien, porque después iban a comer disparate. El acumulativo de papi puntos que tiene ese señor ahora mismo es impresionante. Claro, infinito, para que sepa. Tiene un cuerno en abono. ¿Sí? Mira, Ray. Cuidado contigo, Ray. Mira, Raymer. Así que un programa se recula. Mira, Raymer. A ver aquí. Buenos días. ¿Cómo están todos? Merecido y bendecido día. Hay algo que yo no entiendo. No sé cómo se puede asociar esto al tema. Pero yo tengo 18 años de casado con la esposa mía. Sí. Todo el tiempo he sido proveedor en la casa. ¿Cómo debe ser? Y nunca ha habido situación. Hasta que la esposa mía tiene un año trabajando. Gana un poquito más que yo. Ay. Y ha llegado un punto que hasta los hijos míos me miran mal. No sé a qué se le de eso. Cualquier cosa me lo explican. Claro. Tú pasas de hacer el chivo que mameaba al que no mea. Aló. Oye. La mujer mía del trabajo me llama y me dice a mí baja la carne. Véla asesorando. Ya tú sabes hasta dónde estamos. Hasta dónde la vaina. Y cuidado de mí. Y le tengo que hacer desayuno todos los días. Y cena. ¿Cómo te lo ves? No, lo veo bien, hermano. Lo veo excelente. Mi amor, ¿tú no comerías? Haces más que lechuga. Y me la empanto a ella. Le empántatela. Y óyeme, después de ocho años, ¿tú sabes lo que usted dice? ¿Qué? Cuando yo le digo que estoy jardo, me dicen, ah, pero arranca. Claro. Porque me sacó la ruptura y toda la juventud. Para que tú veas. Ahí está. Para que tú veas. Gracias, hermano. Mira, Neris tiene mensaje. Buenos días, chicos. Lecho. Es cierto. Yo tengo una amiga que se casó. Ay, mamá. Señores, cuando graben notas. Sí, bajen el radio. Bajen el radio porque es que molesta. Aquí dice buenos días. Y cuando llaman también. Ahí sí tengo un vecino que la mujer es la que trabaja y el hombre no. Él cuidando a los muchachos y ella le habla de una manera muy fea. O sea, es el principio del fracaso. ¿Estamos claros? Así mismo, señores, tratan los esposos a sus esposas. Y es una mujer que le... Se creen mejor que el otro. Y ella le va a sacar los pies a ese tigre. Pero es que, oye. Full, 100%, porque está tirado en la casa como un cerdo. Ya eso es cuestión de tú ves cómo tú te manejas. Porque tú no deberías hablarle mal a nadie. O sea, en lo que tú estás trabajando en la calle, esa persona está fajada en la casa. ¿Entiendes? Una casa no es fácil. Múdense solos, ustedes solos, ustedes solos, sin mami. Si estás llevando la ropa donde mami a la bahía, haganlo ustedes todos ustedes. Para que ustedes vean. Mira, dice Jeff. Un trabajo también. Dice Jeff. Los comentarios de Guasos representan el clásico machismo de la República Dominicana. Donde enseña a los hombres a tratar mal a la mujer. Y a la mujer a chapear a los hombres. Exacto, gracias. Eso es un punto. Es que sea eso. Buen día aquí, José Miguel de este lado. Dale. Señores, yo arreglo mi cama, yo lavo mi ropa, yo cocino, yo hago esto en mi casa. Y eso es lo que tiene que ser. Así que tiene que ser. Yo soy completo. Yo hago un sancocho. Yo hago cualquier cosa. Yo no tengo problema con eso. Eso es chulo. ¿Entiendes? Me dice, Máximo manda una foto de un camión lleno de fundas de cemento. Y dice, empresa comprometida con la igualdad de género solicita cuatro mujeres para descargar ocho camiones de cemento. Siempre ponen... Ay, se van con esas ridiculeces, señores. Eso no es lo que estamos diciendo, por Dios. Porque esa cuatro fundas de cemento, tú no la levantas. Hermana, mire. Así como usted me ve a mí. Yo soy un monstruo con tu pantano, ¿oyó? Ok. Wasson, aquí dice, aquí dice, aquí dice, Bernabás Colin. ¿Cómo fue? Ahí decía Bernabás Colin. Yo estoy repitiendo el nombre que él tiene en el WhatsApp. Bernabás Colin dice, Wasson no dijo eso. Él no se ha negado a la responsabilidad del hogar. Mentira. Él no ha dicho nada de expectivo. Deja que llegue María, la superprogre, habían escrito aquí hace un momentito. Llamen a Wasson. Deja a Wasson tranquilo. Estoy completa, bueno de equipo, estoy completamente de acuerdo con lo que dice el hecho y con lo que dijo Wasson. Y de hecho, déjenme decirles que hay algo ahora llamado Passaport Bro. Y él vive en casa. Passaport Brother. Los estadounidenses, tan hartos, y los canadienses también, todo el que está para acá arriba, tan hartos. De las mujeres con su ideología de género, con pelo en los sobacos pintados. Y están buscando mujeres en otros países, le dan su visa, se casan con ella y la tienen aquí, proveyéndoles mientras ellas cuidan de la casa. No es mentira, lo pueden buscar, Passaport Brother. Ahora, yo lo voy a ser sincero, el hombre busca una persona que cuide de su casa, que cuide de su familia, de sus hijos, porque él tiene que enfocarse en proveer, pero también se preocupa por qué le está dejando ahí. ¿Cuál es el legado para sus hijos? ¿Cuál es el bienestar de su esposa? ¿Te entiendes? La mujer no, la mujer ve, la mujer que progresa, la mujer que progresa y hace su cuarto, esas mujeres paran solteras. No me digan a mí que no, ustedes lo saben, hemos visto ejemplos. Mujeres, dejen de trabajar. Hola, buenas. Hola, ¿los cuarenta? Los cuarenta. Hola, buen día. Buen día. Mira, yo no estoy totalmente en contra de esa mujer, no estoy totalmente en contra de ese huaso. Yo digo que todo depende del contexto de esa relación, porque, por ejemplo, si ella, su esposa no está trabajando y se ha dedicado a la casa y él es que provee, bueno, yo entiendo y me hace sentido que él no llegue y dedique a las tres de la mañana a un concierto a ponerse a fregar. Ahora bien, si somos una pareja en igualdad de condiciones, los dos trabajamos, yo no he dicho que yo voy a llegar a la casa y dije, porque yo soy mujer, a mí me toca fregar, a mí me toca cocinar. Incluso yo estoy casada ahora mismo y mi pareja sabe que si yo llego a la noche de la universidad, él no puede esperar y me voy a poner a cocinar. Oye, como ella habla, estoy casada ahora mismo, o sea, hay una posibilidad de divorcio en cualquier momento. Siempre da la posibilidad, pero como que estoy feliz, dime amor, estoy felizmente casada con el amor de mi vida. Y si ella no está felizmente casada. Ya yo llevo ocho años en esto, ya yo no estoy muy malito. Tú, ya ella pasó esa etapa, le he dicho, ahora mismo solamente estamos casados. Claro, pero mira, yo se lo puse claro, yo le dije, mira, los dos aquí ponemos la mitad y la mitad, eso quiere decir que los dos hacemos oficio. Hubo un momento que él se puso remolón y él no quería hacer oficio, yo le dije, bueno, pues vamos a pagarle a una mujer para que lo haga, porque yo no voy a poner a cocinar porque dique, dique. Y así fue, pero al principio, cuando no podíamos, fregaba, yo barrí, trapeaba, él lavaba los baños. Pero es que ese es tu trabajo, mujer. Claro, déjame estar diciendo eso. Yo lo acostumbré, porque aquí somos los dos en igualdad de condiciones, yo también trabajo, entonces él tiene que ayudarme también en la casa. ¿Y tienen hijos? ¿Tienen hijos? No tenemos hijos todavía. Y una pregunta, ¿él viene de un hogar Mami's Boy? Ya lo sabes. Claro que sí. No, mi amor, no, mentira, él viene de un hogar donde la mamá llegaba a las nueve de la noche de trabajar y el papá con un pachaco o tal, y la mamá se ponía a cocina y a fuego. Oye, eso. Miren, mi amor, eso que usted tenía en su casa, usted no lo va a esperar aquí. Ahí estás en lo correcto, ahí estás en lo correcto, maldito. Claro. Muy bien, sigue luchando, estamos contigo. Aló. Yo perdí, me voy a dar sin tripa, no vas a rica. Buenos días. Hola, mi amor. Hola. Mira, aquí tenemos tres candidatas. El tipo que dijo en la página que la mande, por favor, que nos vamos para Canadá, pero Estados Unidos va a ocupar a unos tipos de esos. Ah, su oficio. Mándala por el grupo, please. Ok. Ahí está. Vamos, últimas, que tengo que hacer el corte. Buen día. Sí, buenos días. Buen día. Epa. Mira, yo lo que creo que aquí hay una doble moral. Oh. Las mujeres, por ejemplo, andan buscando un hombre proveedor que le provea, pero cuando lo tienen en la casa, dicen que necesitan una persona que le ayude, no hay una heredona que le ayude en la casa. Uh-huh. Pero, lamentablemente, no es una ayuda que quieren, quieren tener un pendiente. Entonces, si realmente ustedes trabajan de igual condición, vamos a buscar una mujer que trabaje, una persona moméstica, que esté en la casa. Exacto. Es decir, ah, que si yo gano dinero y tú ganas dinero, que ambos tengamos que venir al trabajo a hacer lo que haces de la casa. Uh-huh. Ponquemos a alguien que trabaje de 8 a 6 en la casa y estemos felices los tres. Lo que yo sufrí en pandemia, no lo sufre nadie. Lo sufrimos todos. Lo sufrimos todos. Lo sufrimos todos, de hecho. Yo dije fregando. Gracias, hermano. Acá, dime, 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 dime. Buenos días, mi gente. Saludos, bendiciones para todos. Dale. No me creo el parcial aquí, pero realmente, en ese tipo de comunicación, ¿no? Siempre salen en las feministas y así mismo, como dice Watson, la gente que han creado la élite. Quizá las palabras no estuvieron de acuerdo como él la dijo, pero lo que quiso decir claramente es que no nos podemos comparar de tú a tú, porque, señora, aquí está el problema. Aquí está el problema y realmente el punto donde él mata razón tiene es cuando la mujer es que avanza. Vamos a ponerlo desde ese punto de vista, cuando la mujer es que avanza en el trabajo y el hombre, por lo que oye, tiene que bajar un poquito la guardia y quedarse quizá más temprano en la casa, porque la esposa tiene que seguir trabajando, llega tarde y tiene que hacer todo. Pero ese hombre, en la casa, no puede decir ni pío, porque se lo comen con yuca. La verdad. Aquí sí. Simple y llanamente, aquí se da un mensaje, creo que no acertó del todo, pero es lo que no quiere que nos sigan comparando, la verdad. Aquí cuando la mujer gana el triple con un hombre, se le monta. Pero es que esos son problemas de la persona que opina de esa forma, esos son problemas de la persona que opina de esa forma, no tiene problema de si tú eres hombre o mujer. La mujer espera ganar más que el hombre para montárselo al hombre, maltratarlo, insultarlo. Eso no tiene que ver con eso. Eso es personalidad, el hecho. Tengo amigos, tengo amigos, tengo amigos que hoy por hoy, todavía por obra y gracia del Espíritu Santo, están con esa mujer satánica, porque esa mujer se le montó desde que gana más que él y tiene más posición que él. ¿Y cómo es que se le monta? Explícame eso. No, yo necesito saber. Te voy a explicar. Aló. Buenos días. Buenos días. Dime. Oye, hay una cosa que se debe hacer y es definir objetivos en la pareja. O sea, si tú te das cuenta, cuando el hombre es el que provee, la mujer sufre mucho, aguanta muchas cosas. Gracias. Entonces, cuando ella se logra posicionar, pues entonces ella viene con ese rencor, ese remordimiento. Ahora bien, si es una pareja que es reciente, que todavía no está organizada y está pensando en organizarse, tiene que proyectarse en poner un servicio, que puedan descargar esas responsabilidades del hogar en un servicio. O sea, hay que buscar equidad, pero la equidad equilibrada. Entonces ya, la parte de cómo la mujer invierte, hay un diálogo que se da en las mujeres que es importante ver también. Y es cuando el hombre se casa con ella, la muda, la ayuda preparada, se organiza, y luego ya ella empieza a buscar por otro lado, porque ya el tipo de hombre que ella quiere no es ese. Ahí está tu opinión. Oye lo que pasa, Chepa. Dime. Tú me preguntaste de la mujer. Claro, mi pregunta es si los dos trabajamos. De repente, estamos trabajando. Y yo estoy ganando más que tú. Tú y yo estamos juntos. No, tú no estás ganando más que... Sí, sí, porque eso era el tema. Tú decías que si yo ganaba más dinero... No, déjala hablar. Tú podías quemarte en el infierno, de verdad. Oye, Lecho, tú y yo tenemos una relación, y yo gano el triple de lo que tú ganas, pero tú estás feliz de tu trabajo, y a mí me gusta lo que tú haces. Y tú llegas a las cinco, y yo llego a las seis. Y yo gano más que tú. Ya. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? El problema no solamente es que tú ganas más que yo. Es que tú tienes un... Eso es un problema de ego de los hombres. Más poder también dentro de tu esfera laboral que tu pareja, que tu muzu que tú tienes tirado en tu cama. Pero no es un muzu que trabaja, Lecho. El hombre tiene que buscar la forma siempre de superarse. Ese es mi trabajo. O sea, que nosotros... Esto es ego de ustedes. ¿Con tan bajo de quién gana más? No, baby. Entiendo lo que te estoy diciendo. El hombre no puede... Ok, mi mujer está ganando perísimamente. Yo voy a estar orgulloso de ella. Tú trabajas en radio y yo trabajo con Abinader. Y gano más que tú. Y me gana más que yo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, puede ser... Tú eres el que te siente mal tú. Entonces, tú vas echando la culpa a mí porque yo sigo bueno en mi trabajo. Al revés. ¿Qué es esto? Canalízame comerciales. Tú trabajas con el presidente. Está bien. Y te voy a ayudar también. Y si no puedo. ¿Eh? Y si no puedo. No, no, no. Vamos a decir que sí. Por ejemplo. Entiendan. Hay mujeres que cuando tienen cuotas de poder y tienen cuotas económicas superiores a las de su pareja, se te suben y cambian y dan los comandos. ¿Tú sabes cuándo eso pasa? Y dirigen la comparsa. ¡Hombre mamita! ¿Tú sabes cuándo eso pasa? Las mujeres se ponen así cuando tú no la ayudas en nada. Porque una cosa es que yo trabaje y tenga mi dinero y que yo llegue a la casa y te encuentre a ti que tú no has hecho absolutamente nada. Ahí yo digo, ¿pero por qué yo estoy aguantando esto? ¿Por qué yo estoy aguantando esto? Yo gano más que él. Ahí hay que coger y te sacan los pies. Es verdad, porque yo pienso que cuando pasa eso es porque ella nunca lo respetó. Nunca lo respetó. Y ahora, como puede presenciar, lo hace. Pierde más el respeto porque él no está haciendo nada, no la ayuda. ¡Guau! Porque uno lo que quiere es un compañero, señores. Los hombres quieren una sirviente, nosotras queremos un compañero. No, no, no. Alguien que te agarre la mano y te diga, vamos arriba, ¿qué es lo que hay que hacer? Que te lave la ropa con osito. Yo estoy orgulloso de que mi mamá lave la ropa con osito. ¿Qué osito? ¿Qué osito? En mi casa con suavitel. Con suavitel, con osito. Ey, eso daña la ropa, ojo. No ve, no ve. Yo no pota con una mujer así. Eso daña la ropa. La ropa de Humberto huele a moscato. ¿Qué me importa a mí? Tu ropa es plotar, lechuga. Sigue usando tu osito. Yo no lavo, mijo. Entonces, Humberto, el pobre es complicado porque quiere una mujer que lave. Buen día. Ah, pues no me lo ha dicho eso. Oye, respecto a este tema, la mujer es tan machista, tan machista, que espera que la quincena del hombre se date para gastarla de ella. ¿La qué? ¿La qué? La quincena. La quincena del hombre se date. Mi amor, pero son ustedes que quieren pagarnos todo. Sí, es cierto. Entonces, ahora no vengan, digan, ¡ay, mi quincena! Pero tú no eres proveedor. Aló. Dije que se le cae la cara. Prove. Prove. Ataca, escupe. Óigame, yo le voy a decir una sola cosa. Yo tengo mi pareja. Bien. Estamos bien. Es una cosa. Ella gana más que yo. Y no por eso. Estamos mal. Ella se cree la gran cosa. Al contrario. Por lo menos nosotros dos vamos bien. Ella se divide una parte y yo me divido otra parte. Ahí estamos hablando de oficio también. ¿Cómo se maneja usted de la casa? Si yo llego temprano, yo le hago su cenita para que ella no llegue a matar. Sube, por eso que también. Excelente, por eso que también. Eso es lo que estamos buscando. Es cuidarse y ayudarse. Mira, una pregunta. ¿Ella te irrespeta por eso? Claro que no. No, al contrario. A ella le gusta como yo cocino. Claro, amigo. ¿Por qué? Porque yo le aposto con amor. Dígame. ¿Tú cocinas mejor que ella? Sí, tengo que decirte lo que sé. Hay hombre que cocina mejor. Hay hombre que cocina mejor que otra. Hay gente que cocina mejor que otra. Yo daría la vida por tener amor con Saverio. Buenos días. Se fue esa. Señores, yo estoy pasado por 15 minutos. A ver acá. ¿Qué hiciste? En mi casa, en mi casa, yo cocino, frego, hago de todo. La hago. Duro. Todo. Duro. Acá. Mira, yo te voy a decir toda la verdad. Dilo toda la verdad, por favor. Cuando el hombre y la mujer trabajan, se llevan bien. Pero cuando el hombre no trabaja, ahí viene el problema. La mujer le da 15 un mes para que consiga trabajar. Si no, mira. Y comienza a meter la depresión. Así quería venir la esposa mía con un guriguri, un guau guau. Ah, 50-50, porque se juntó con unas amigas. Yo le dije, no hay problema, 50-50. Ajá, yo estaba construyendo mi casa. Yo pedí 300, blu. Le dije, yo voy a cargar mis 150, blu, y usted va a cargar sus 150, porque es 50-50. Si no, dígale a sus amigas que vengan a ayudarla, para que lo sepa. Y cargó los 150, blu. Porque tienen fuerza, la estupidez del hombre. Sí. Cuente. Ay, esa palabrita de que ayuda, ayuda. He colaborado, una casa de la gente. Claro, es compañía. Y los dos trabajan, los dos tienen que hacer la vaina. Claro, gracias. Lechuga, tú eres muy machita. Gracias. Machita, lechuga. Te mando un beso. Yo no soy machista. Machita, lechuga. Lechuga, para que conmigo. Alón. Se fue esa. La igualdad no existe, es lo justo. Buenos días, y qué pasó el monstruo de la lechuga, María, Chefa. Bueno, naturalmente, naturalmente. Señora, yo no entiendo el vieja de Darlene todavía. Nadie lo entiende, pero vamos a dejarlo que sea feliz. Primicia. Oye, el jefe se lo aceptó. Primicia. Se lo aprobó, pues ya. Ruth. Primicia. Sí, a la nueve. Pero Ru anda. Ru no anda. Ru no anda. Pero ese vieja está muy raro. Yo juraba que era como de familia. Ah, no. Qué. Dale. Irma. La realidad humana, desde los principios, el hombre va a casar y lleva, el alimento a la casa. La mujer se encarga de los niños, la cosita de aquí, pero la modernización es que está el asunto. Pero hay que ayudarse. Equipo, es un equipo. Es un equipo. Ambos. Sí. Ambos. ¿Aquí? Hola, buenos días a todos en cabina. Independientemente de todos los puntos de vista que se han tocado aquí. Uh-huh. Cabe resaltar que siempre, o sea, yo lo he considerado así. El hecho de que una mujer le prepare una comidita a su hombre. A comida. Le prepare un juguito a su hombre. Desde mi punto de vista, eso es una expresión de amor por naturaleza, independientemente de lo tanto que trabaje la mujer. Porque ella sacar de su tiempo para hacerle una comidita que sea de grande para su esposo. Es una gran expresión de amor. Yo lo veo de esa manera. Uh-huh. Sin embargo, yo soy de la persona que mi esposa trabaja, yo trabajo. Y yo, si hago la cena, ella friega. Exacto. Y yo friego, ella hace la cena. Y nosotros tratamos de manejarnos porque salimos juntos en la mañana a trabajar y llegamos juntos en la tarde. O sea, que sería injusto yo dejarle toda la carga allá sola. Exacto. Exactamente. Es un equipo. Es un equipo, amigos. Buenos días, buenos días para todos. Hola. María Chepa. Hola. Esa no es la suerte mía, manita. Yo trabajo muchísimo. Pero el tipo también trabaja muchísimo. Yo llego de mi trabajo, Chepa, explotar. Y ella limpia, hace cena, me dan las once y las diez y pico de la noche, parada, limpiando la casa y embromando. Lamentablemente, el mío llega a las once de la noche. Hay poca cosa que ponerle a él, Chepa, pero de verdad, verdad, debería de ser mita y mita. Yo lo chanceo, porque en verdad el tipo trabaja mucho y llega a la casa ya de noche, cuando ya yo estoy hasta bañada y acostada. Por eso lo vamos a chancear. Una pregunta, ¿usted se pone...? Pero los fines de semana. ¿Alguien de ustedes usa polvo? ¿Cómo polvo? ¿Polvo? ¿Te puede bañarse? No. Mira, y yo lo usaba antes, a mí me gustaba mucho. Pero más nunca. No, porque tengo tiempo como que... Digamos talco. Talco, talco, talco. ¿Tú usas polvo? Voy a comprar talco. Eso es rico y me acuerdo de calor que te asientas. Ay, me inspiraste. Voy a comprar mi talco. ¿Tú usas polvo? Claro. ¿En los sobacos? No. La bolsa. Y los quesitos. Muy rico huele. Ahora, el talco hace como un toyo en el piso, ¿no? Sí. En todo lugar. ¿Qué problema? Olvídalo. Así es. ¡Ah, pausa! Y como a lo loco. Bailamos, bailamos. Bailamos.